Muy bien, estamos acá en el living de Agustivo, con un campeón de buenas a primeras. Toma una determinación que tiene que ver con lo deportivo y también con la vida. Y también estamos con Gustavo Arce, que tiene que ver un poco con esta nueva imagen que está dando el chico. Bueno, empieza una nueva etapa, es una comunidad de lo que ya venías haciendo. Contame cómo es la historia. Buenas tardes. Bueno, vamos a seguir haciendo eventos de boxeo. Yo tengo una promotora chino-maridana en promoción. Y bueno, estamos muy enfocados en eso. Acá con la compañía de Gustavo Arce, Agustino, nos va a estar vistiendo al team. Así que muy contento y dándole para adelante nomás. Lo que no me queda claro, Gustavo, es el chino-maridana. Después de esta carrera deportiva realmente fenomenal que ha hecho, inicia una carrera como modelo o como empresario. Bueno, ¿cómo estás Luis? Si te pones a verlo objetivamente, y no, daría para las dos cosas, chino, ¿eh? Yo creo que con el boxeo vamos a llegar a todo. No, sí, yo lo estoy, bueno, yo lo estoy acerrando en la imagen, loqueándolo un poco. La ropa era a los efectos de, es lo que yo le iba preparando para llevarle a Las Vegas. De hecho que ya habíamos programado una fecha para viajar, hacerle alguna prueba de vestuario. Esto de, de, esto de la promotora de él, es donde va a ser algo, algo importante. Este, va a ser algo importante, obviamente que lo voy a seguir acompañando. La ropa le queda impecable casualmente por su porte, ¿no? Ha bajado, ha bajado varios, varios kilos, no varios, un montón de kilos. Y él se piensa seguir manteniendo porque aparte está entrenando él. O sea, está haciendo gimnasio, está haciendo gimnasia, está haciendo, digamos, una actividad en donde realmente lo va a mantener en forma. Y eso es muy importante, ¿no? Es como que el boxeo sigue la tienda de lo tuyo. Sí, de una u otra manera siempre está con el boxeo. Bueno, un noqueador como vos, de buenas a primeras se recibe a por decisión propia. De buenas a primeras se anuncia, puede bajar 20 kilos, que está volviendo para pelear nada más y nada menos con un supercampeón como Mayweather. Esta decisión, ¿de dónde la sacaste? ¿Por qué quisiste volver? ¿Y por qué no vas a volver? No, yo en un momento anuncié mi retiro y nunca volví. Así que estoy retirado todavía. Estás retirado. Pero también había una expectativa con respecto a un ofrecimiento de 15 millones de dólares donde se había hablado de un enfrentamiento con Mayweather. Después aparecieron tres combates. Uno por un millón y medio, otro por 10 millones y otro por 10 millones. ¿Eso fue lo que te alejó nuevamente de los palestáteros? No, un inconveniente y bueno, tomé la decisión de volverme y bueno, teniendo dignidad siempre la dignidad por delante es que prefiero estar tranquilo y vivir bien, feliz. ¿El inconveniente fue con la productora de Mayweather o con Mayweather o con algo externo? No, con la gente que yo firmé el contrato nada más. No cumplieron algunas cosas y bueno, si no me cumplen, no, me vuelvo. Así que eso fue lo que pasó. ¿Y por qué decidiste volver? ¿Por qué Maydana de Buenas a Primera dijo, bueno, me voy a Estados Unidos y me voy a subir a un cuadriláteo? ¿Qué fue lo que te impuso? ¿Un ofrecimiento? ¿Un sueño? ¿Un llamado? ¿Cómo decir? ¿Todavía se puede? No, lo que pasa es que nosotros estamos por hacer un evento en Mar del Plata. Hicimos un evento en Mar del Plata y bueno, yo hice un video de estar haciendo Mayweather para que un pasquete al evento y bueno, de ahí salió todo. Me empezaron a llamar y ofrecer y ya sé que por ahí me convenceron. Y me fui a entrenar a ver qué pasaba, bajé un poco de peso. ¿Dos meses de tenaje? Ah, ¿pudo? Dos meses después. ¿O te tenés para ponerte la pincha a bucino? Sí, un poco. No lo quería decir, pero bueno. Y bueno, fue así donde arrancó todo y después llegué allá y estuve con mi familia. Tenía pensado que estar un año y algo hubo cosas que no cumplieron y bueno, decidí volverme. Porque si no me cumplía, yo le dije, si no me cumplía, me vuelvo. Si no me cumplía, no vuelvo. ¿Cómo está el chino económicamente? ¿Está en el mercado de su vida tranquilo, sin tener que estar pasando alguna necesidad? Y sobre todo en un país que no pasa por el mejor momento económico. Bueno, la verdad que no, el país no está muy bien, pero bueno, siempre luchando para salir adelante. Llegar a bien, al final de la vida, estar bien. ¿Qué sería tu asignatura pendiente, la vida y el deporte? No, yo creo que lo cumplí, lo que quería cumplir y bueno, hay muchas cosas que uno quiere hacer, pero no se puede. Dentro de lo que es la productora que vas a armar con Gustavo Arce, ¿cuál es el proyecto? ¿A dónde apuntan? ¿A seguir en el deporte o a hacer otro tipo de negocios? La moda, por ejemplo. No, un poco de todo. Más que nada, yo con la promotora quiero hacer eventos por todo el país, con mis propios boxeadores. Y bueno, si también hay propuestas afuera, como me han llamado de Panamá, Uruguay, así que estamos tratando de hacer todas esas cosas, ¿no? Con la empresa de boxeo que se puede. Bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Cuál es el primer paso que se va a dar, Gustavo? Mira, Luisito, primero aclararte, la promotora es del chino, yo lo que voy a hacer es acompañarlo, no tengo nada que ver con la promotora, él es el empresario, yo lo que voy a hacer es acompañarlo por una cuestión de amistad. Y bueno, nos va a ligar el tema de la ropa, el tema del boxeo, yo porque voy a estar pegado para que él tenga siempre la mejor imagen, tratándolo de cuidar, como lo dice siempre. Y yo creo que en lo que respecta a su empresa, él va a generar fuentes de trabajo que no es algo menor en un país tan versátil. Con tantos desocupados. Con tanta gente desocupada y tanta problemática que tiene el país, ¿no? Que lamentablemente las estamos sufriendo todas. Entonces, yo creo que es importante seguir apostando al país, sea en el gobierno que sea, porque obviamente nosotros hacemos patria aquí. Entonces, hablando con el chino, con una mente muy abierta, una persona muy experimentada en este mundo del boxeo, Obvio que los que nos acercamos en aquellos años fue sin ningún interés. Los que seguimos de acá para adelante es sin ningún interés. Lo importante es apoyarlo porque en rigor de verdad, que te llamen de Uruguay, de Panamá, de más allá de los resultados, ¿no? Si se da, no se da, si se reúnen las condiciones, si no reúnen las condiciones, pero ya está en el radar, digamos, su promotora y eso es lo que va a hacer historia. Chino, si tenés que volver solo con Mayweather o existe la posibilidad de algún otro contrincante que te seduzca. No, porque ya decidí no volver, así que con ninguno, ni por la vida que se ve. Es decir, pero hoy vos estás en situación de subir al ring, si dices mañana peleamos. Yo creo que... Físicamente peleamos. Sí, 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 sí. Estoy, ahora en este momento no, pero dos o tres meses más y ya estaba a punto, a punto caramelo. ¿En el entrenamiento hiciste, llegaste a impundarte los guantes o simplemente fue, digamos, aeróbico y todo lo que es la previa? No, 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 no llegué a hacer sparring en ningún momento. Pero, no, me sentía muy bien, muy fuerte en los entrenamientos, todo, con ganas de entrenar. ¿En tu casa qué dijeron cuando le decís, dijiste, quiero volver? Porque yo estaba con mi familia allá y, bueno, cuando dije eso, vamos, ya, agarramos los vueltos y... Es decir que te tiene fe en tu casa. No, sí, me acompañan en todas las decisiones que tomo y... No, en todas, pero sí, estoy equivocado por ahí, ¿no? Pero en la mayoría sí no. Muy bien, este, perdón, esta tela que tiene puesta, ¿qué es, Gustavo? No, este es una... Digamos, voy a hacer una seda natural con lana, con pura lana. Es una tela importada, no le voy a dar, no te voy a dar esta marca, no hace falta que te la dé, pero es una tela italiana, un género italiano muy suave, superando al super 180, en lo que nosotros hablamos, y que es muy cómoda. Calza bien, viste bien, lo mismo que va a ocurrir para los Martín Fierro, para el presidente de Aptal. Bueno, muy amable, gracias, ¿eh?